bienvenidos a todos al programa de gestión de proyectos de transformación digital en esta ocasión vamos a revisar en detalle el módulo 1 el alcance de la transformación digital ante todos quisiera presentarme mi nombre es pablo tapia jaramillo inicié mi carrera en telefónica del perú luego decidí viajar a argentina donde comencé a trabajar en movistar argentina para posteriormente comenzó a iniciar mi carrera en ibm donde estuve más de nueve años trabajando en proyectos de argentina de uruguay y de perú posterior a eso comencé a trabajar en gdp que es una empresa peruana dedicada al desarrollo de juegos en línea para casinos y actualmente estoy trabajando en manvix como project manager en cuanto a mi educación soy ingeniero de sistemas de la universidad nacional de ingeniería tengo un posgrado de gestión de calidad y sistema en la universidad de el salvador una maestría de gestión de servicios tecnológicos en la universidad de san andrés argentina una especialización en transformación digital en la universidad del pacífico y un mba en centro y tengo diversas certificaciones relacionadas con la gestión ágil y también con la gestión de proyecto y la gestión de él el programa de gestión de proyectos de transformación digital cuenta con cuatro módulos alcance de la transformación digital fundamentos de gestión de proyectos tecnología como socio estratégico de negocios y transformación cultural y gestión del cambio estos módulos se pueden llevar de forma independiente en cualquier orden a continuación explicaremos en detalle el módulo alcance de la transformación digital en la semana 1 vamos a revisar la transformación digital en sí esto quiere decir cuál es el alcance de la transformación digital no solamente involucra a la empresa que está haciendo la implementación del proyecto transformación digital sino se entiende el contexto de cómo ha cambiado los clientes cómo ha cambiado la tecnología y cómo va cambiando la competencia además un proyecto un proceso y un proyecto de transformación digital no solamente involucra tecnología involucra procesos personas negocios además conocer los mitos y cómo poder encararlos y resolverlos porque existen muchos mitos acerca de la transformación digital si no es ser una metodología si en verdad es barato si solamente aplica los software y trae beneficios inmediatos si es más rápido si no se estima y no se documenta todo esto hay que analizarlo y hay que llevarlo a un escenario pragmático para que se pueda entender que es aplicable y que no en la segunda semana profundizaremos en el pensamiento act es necesario para poder llevar el concepto de transformación digital a todo a toda la organización y además por impulsar la aplicación y el desarrollo la misma se estudiará a la vez el concepto de okr que es una definición que ayuda a poder llevar objetivos estratégicos y medirlo e implementarlo además el proceso propiamente la planificación y ejercicios que realizaremos en clase para que estos objetivos estratégicos bajen a un objetivo operativo lleguen a ser una épica y se produzca un proyecto para este módulo se desarrollará la competencia de diseñar un proyecto de transformación digital una organización que ustedes elijan definiendo el contexto de la organización sus clientes la tecnología la competencia y considerando lo aprendido en clase desarrollarán esos objetivos estratégicos hasta llevarlos a un proyecto que deberán presentar el sistema de evaluación será a través de dos criterios evaluación teórica y evaluación práctica en evaluación teórica incluye el foro formativo en cual deben participar una auto evaluación en la primera semana otra auto evaluación en la segunda semana y finalmente la evaluación práctica es el trabajo y el producto académico que se desarrollará en grupo te dejo esta pregunta motivadora en tu organización o emprendimiento personal conoces como los objetivos estratégicos de tu organización están siendo impactados con los proyectos o productos que están desarrollando lanzando en la empresa se entiende la relación no solamente se entiende se mide esa relación de modo de poder dar un seguimiento y confirmar el valor que traen esos proyectos a tu organización hace esa pregunta y lo revisaremos en clase